El Fisgón El Fisgón El Fisgón ¿Qué se llama? Me da peña Me da peña No es una errata, no es un error de ortografía así dice Y según me cuenta también lo presentan el mero día que toma posesión el presidente electo de este país Enrique Peña Nieto Así es, no sé si va a ser ese día o un día anterior Yo debo confesarte que el año pasado que venimos aquí tuvimos un problema porque venía Enrique Peña Nieto al día siguiente del que nosotros hablamos, del que nosotros expusimos, iba a presentar al día siguiente un libro y nosotros hicimos el chiste de que iba a presentar un libro que no solamente no había escrito sino que no había leído. Y lo que a mí me resultó sorprendente es que al día siguiente Peña Nieto nos mató el chiste porque no solamente demostró que no había escrito el libro, que no lo había leído, sino que no sabía leer. Esa sí no nos la esperábamos. Eso sí para nosotros fue una sorpresa. Para que veas que la realidad supera tu ficción. Sí. Siempre pensamos que en México los moneros tenemos una situación de privilegio porque contamos con una tecnología muy privilegiada que se llama Político Mexicano. Los políticos mexicanos siempre nos dan materia prima de trabajo y son una gloria para nosotros. Sí, afinan la maquinaria año con año, sale un modelo nuevo. Así es. Perfeccionado. Ya vienen precaricaturizados, si te fijas. Carlos Salinas de Gortari estaba diseñado como para que un niño de cuatro años lo pudiera dibujar. Y Enrique Peña Nieto, como no tenía rasgos especiales, le agregaron un copete. Entonces, les agradecemos. Háblanos un poco de la democracia me da Peña. Pues mira, este libro es básicamente un libro de historia reciente. Hace un recuento de lo que ha sido la historia de la democracia en México. Y bueno, el recuento es bastante cruel porque bien sabemos que cada país tiene su propia cultura política. En México tenemos una relación sumamente agresiva con la democracia. En México, desde que el país se funda como nación, los fraudes electorales son recurrentes. De hecho, yo diría que se han dado de manera ininterrumpida desde 1827 hasta la fecha. Y este, a ver, veamos, en la primera elección que se dio ya había acusaciones de fraude electoral. Luego, durante décadas hubo, digamos, no hubo elecciones, sino que los cambios de poder se daban mediante cuartelazos, azonadas, golpes de Estado, etc. Empieza a haber elecciones regulares cuando Juárez regresa al poder en 1867 y vence al grupo conservador. Eso fue un triunfo militar. Y a partir de entonces hay elecciones democráticas, hay elecciones con regularidad. Ahora bien, esto no quiere decir que sean elecciones limpias. Porfirio Díaz acusaba a Juárez, y con cierta razón, de ciertas prácticas presidencialistas que aún siguen vigentes, como el palomeo de candidatos, el control que el Estado controlaba a los colegios electorales, que el Estado compraba colegios electorales, en fin, que compraba votantes y electores, en fin. Y Porfirio Díaz se levanta en armas al grito de sufragio efectivo no reelección. Y cuando toma el poder se hace reelegir siete veces, en elecciones que son bien sucias. Ahora, el PRI es un caso fantástico, porque es un partido surgido de la Revolución Mexicana. No hay que olvidar que la Revolución Mexicana inicia con la gesta de Madero, que se levanta en armas al grito de sufragio efectivo no reelección. Y el PRI acaba, termina siendo, digamos, el aparato electoral más fraudulento de la historia de México, posiblemente del planeta y del universo. El PRI se perpetuó durante 75 años, más de 75 años, haciendo fraudes electorales con regularidad. De hecho, el PRI establece el sistema este fantástico, que es el sistema del tapado. Y en este sistema, es un sistema increíble, es lo más antidemocrático que hay. Porque podían poner una vaca y la vaca ganaba si la postulaba el PRI. Es decir, era un aparato electoral tan afinado que no necesitaban ni hacer propaganda. Entonces, incluso se da el caso increíble que hasta cuando ha perdido el PRI ha hecho fraude. Es decir, en las elecciones de 2006, estoy convencido que hubo fraude electoral. Y una de las cosas que documenta Héctor Díaz Polanco en su libro La Cocina del Diablo, es que el PAN en 2006 no le quita votos a la izquierda. Se los quita al PRI con el acuerdo del PRI. Es un caso, ya digamos, genético, en el cual el fraude electoral se ha incorporado a la genética del partido. Y en estas elecciones también pasó lo mismo. En estas elecciones que nos llevan ahora a... Exacto. El libro trata sobre estas elecciones. Si revisamos lo que ocurrió en estas elecciones, vamos a ver que el PRI tenía toda una estrategia para llevar a Peña Nieto a la presidencia. Era una estrategia muy clara. Pensaban llevarlo estrictamente. De parte se menciona, la gente lo menciona. Claro, por supuesto. Pero lo dejamos pasar. Lo habla abiertamente. Es decir, el PRI pensaba implantar a Peña Nieto únicamente a partir de una estrategia con las televisoras. Y a media campaña la estrategia se les vino abajo porque hubo un despertar, sobre todo del sector estudiantil. Hubo un cambio en las preferencias de voto. Cambio que además fue encubierto por las encuestas. Como bien podemos ver por el resultado final de la elección. Y el PRI recurrió a una estrategia de compra de votos enorme. Si nosotros revisamos lo que pasó en 2006, veremos que el fraude de 2006 es muy distinto a los fraudes anteriores. En general, los fraudes que había hecho el PRI eran fraudes post-elecciones. Eran fraudes que se hacían alterando actas, cambiando los números, las cifras, etc. En 2006 el PRI decidió hacer el fraude antes de la elección. Y entonces lo que marca, la gran diferencia de este fraude es que es un fraude mucho más caro. Es más caro alterar los resultados comprando votantes, comprando votos, que simplemente cambiando actas. Entonces la marca de la elección del 2012 es claramente el dispendio. Si simplemente nosotros sumáramos lo que se ha denunciado públicamente como irregularidades de la elección del PRI en la elección pasada, nosotros veríamos que la cifra rebasa los 4 mil millones de pesos. Es decir, si tú sumas, por ejemplo, la denuncia que hubo con las tarjetas Soriana, con los documentos de Monex, con las tarjetas telefónicas, con lo que era la estructura del PRI, etc. Tú tienes que la cifra llega cerca de los 4 mil 200 millones de pesos. Siendo que los topes de campaña en México, que ya son altos, son de poco más de 300 millones de pesos. Esto quiere decir que según esos datos, el PRI rebasó más de 12 veces el tope de campaña. Lo cual hace que estas elecciones no puedan ser regulares. Y lo último, el último dato que es muy importante, es que este tope, esta cifra de 4 mil 200 millones de pesos, es una cifra muy pequeña, es muy menor, es la punta del iceberg. El PRI debe de haber gastado 10 veces más, porque esta cifra no contempla, por ejemplo, lo que fueron los operativos de compra de votos, etc. Y esto lo presentamos, lo presentas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y también, digo, se nos está acabando el tiempo. A mí me dan muchas ganas de preguntarte acerca de la memoria del México, la importancia que los jóvenes estén participando en este momento en la vida política de nuestro país, que no estaba sucediendo. El tema de la censura, que ha sido muy tu tema también durante mucho tiempo. Pero quisiera pasar de la democracia de este libro al tema de Elena Poniatowska, que es un homenaje en el que vas a participar, ya para despedirnos. ¿Qué palabras te merece esta queridísima escritora y periodista amiga de la FIB? Pero mira, Elena Poniatowska, en primer lugar, es una de las grandes escritoras de la historia de este país, pero además es una figura ética clave para el México de hoy. ¿Figura ética? Ética, claro. Yo creo que es una de las pocas intelectuales que tenemos que han hecho un cambio real con su trabajo. El Libro de la Noche de Tlatelolco es uno de los textos que han marcado a varias generaciones y que han cambiado la historia del país. Gracias a ese texto, entre otras cosas, es que el 2 de octubre no se olvida. Entonces, Elena es una gran escritora, es una figura ética y también, hay que decirlo, es una princesa. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Estuvo con nosotros en entrevista Rafael Barajas, el fisgón, quien presenta el libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y homenajea, como todos nosotros, a la señora Elena Poniatowska. Seguimos aquí en Enfilados.